15 piezas de arte abstracto formarán parte de la exposición 4 estaciones del artista plástico Arnulfo Saldaña. Cada obra plasma su sentir a través de la naturaleza, su entorno y visión. El trabajo del color y la forma, y la técnica también porque yo nunca, es acrílico sobre madera, yo normalmente pinto acuarela, gouache, prismacolor, he trabajado muchas técnicas y la que más me ha gustado es el óleo sobre tela, pero ahora quise experimentar más el acrílico. ¿Basado en las cuatro estaciones del año? En las cuatro estaciones por los colores. Incursiona en esta ocasión en la abstracción, regularmente él ha incursionado más en el figurativismo y en esta ocasión nos presenta una colección. Estar aquí te invita a reflexionar, te despierta muchas sensaciones estar frente a estas obras. Este artista originario de Villa Corzo ha llevado esta exposición a los municipios de Chiapa de Corzo, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez y próximamente Villa Flores y culminará en Villa Corzo. Cuatro estaciones se exhiben en la Galería de Arte del Centro Cultural Jaime Sabines y estará disponible hasta el 5 de julio. De aquí, después nos vayamos, por supuesto, a tu tierra, a tu región, a esta región que está en donde nos entrevistamos a los chiapanecos, a los chavilladores, a Villa Corz. Y bueno, que sepan todos los artistas, que sepan que las puertas de la galería están abiertas, que estamos impulsando desde artistas con una gran trayectoria, como los que nos acompañan, y también artistas emergentes, jóvenes, que están formándose. Con información de Amelia Gómez, 10 Noticias.